Ahora nos vamos hasta Máncora, quizás una de las playas más famosas del norte peruano. Vamos a ver si les gusta. De Piura a Máncora hay tres horas en bus. Seguro muchos ya conocen esta entrada. Kilómetro 1165 de la Panamericana. Prácticamente este pueblo vive del turismo y todo gira en torno a su avenida principal, que es la misma carretera. Máncora es quizás nuestro destino de playa más famoso, incluso a nivel internacional. Lo que se nota en la cantidad de turistas, mayormente jóvenes, que llenan sus calles, restaurantes y hoteles durante todo el año. En Máncora hay de todo, aunque en un espacio bastante reducido. El movimiento está en tres o cuatro cuadras. Hay cajeros automáticos, sombreros de corteza de coco y más. Listo. ¿Cuánto es? Toma. Oye, préstame un solcito, lo tienes ahí y lo tengo adentro, en el carro. Préstame un sol. Algo clásico es darse una vuelta por sus puestos de artesanos y verá esa gran hermandad de artistas trotamundos que tienen en Máncora una de sus casas. ¿Cuánto me lo dejas, pues? Mínimo 13 soles. 10, pues. Oye, préstame, ¿ves? ¿Tienes sencillo? Ya. Plata. El mundo aquí es relajado y hay un aroma de felicidad que contagia. Qué rica es la vida aquí. Hora de comer algo. Ahí están, las favoritas de muchos, crudas. Conchas negras crudas, listas para el ceviche. Zucamita, cebollita, canchita, zarandaja, camote y ahí está, la estrella. Eran cadenas la concha. Claro, pues ¿cómo nos íbamos a ir acá sin comer conchitas negras? A mí me caen bien las gringas que comen de todo. Provecho. Muy, muy bueno. Ah, muy bueno. Sí. Yo también, pues. Yo también. ¿Uno más? No, no, no. Después. Después. ¿Predo? Sí, sí, uno más. Uno más, dale, dale, claro. Listo. Gracias. ¿Uno más? ¿Uno más? Y me voy para allá. Toma. Así es Máncora y su mundo tan amigable. Así es Máncora y su mundo tan amigable. Solo una cosa, está creciendo muy desordenada. Que no se vuelva un aguas calientes. Sus autoridades deben reglamentar el desarrollo de la ciudad. Ojo, es uno de nuestros principales destinos turísticos. Nadie va a querer venir si esto se convierte en un caos. Lo bueno es que aquí siempre hay sol. Y también estupendas olas. Tablistas de todo el mundo llegan cuando hay crecidas.